Buenas tardes. Exactamente, mire, hace tiempo, hace tiempo que me iría a mi colega Gabriel, que no venía al centro de Temuco. Ya. Para hacerle más específico, hace más de un mes que no me acercaba por acá, por este sector. Paseo Bulnes, que como usted bien lo dice, a algunos les gusta, a otros no, pero en definitiva está. Sí, claro. Es un hecho. Ya está. Quizás hay que esperar que se entregue el mercado. Para dar continuidad a aquel proceso que se inicia por allá, por calle Rodríguez. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Falta todavía algo que... Falta una parte de este piloto de paseo Bulnes. Bien, estamos en este lugar porque hubo una convocatoria que nos hicieron desde la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. El próximo 22 de marzo se conmemora el Día Internacional del Agua. Sabemos que durante las últimas semanas el agua fue el elemento que permitió, entre otras cosas, controlar los incendios forestales. Muchos sistemas de riego, además, fueron destruidos, producto de la emergencia que se registró. Y precisamente pensando en eso y para generar conciencia, no solamente en los adultos, sino que también en los niños y adolescentes, que se está organizando una actividad que vamos a comentar en un ratito más para el próximo fin de semana, una actividad deportiva, recreativa, que vamos a detallar de inmediato. Pero antes nos vamos a dirigir allá, mire. Rigoteo, ¿no? Rigoteo. Mire, ahí le está saludando Rigoteo. Mire. ¿Ve? Está, pero, espectacular ese corpóneo, ¿no? Vamos a hablar primero con Karina López, coordinadora de la Comisión Nacional de Riego acá en nuestra región de la Araucanía. La invito por acá, coordinadora, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Oiga, yo antes de conversar con usted, algo adelantaba de lo que vamos a hablar y que tiene relación con la cantidad de sistemas de riego, ¿no? Que se vieron afectados producto de los incendios. ¿Hay un catastro ya definido? ¿Qué ocurrió con estas emergencias forestales? Sí, lamentablemente tenemos un catastro que nos indica que a la fecha de hoy hay cerca de 80. En el catastro puede aún aumentar sistemas de riego dañados en las comunas afectadas. Pero nosotros como gobierno actuamos de forma diligente y ya tenemos en vigencia un concurso para poder arreglar estos sistemas de riego sin estrado. Así que el gobierno puso a disposición 9.000 millones en un concurso, el primer concurso que tiene 4.000 millones de pesos, donde ya estamos trabajando con las comunas como Puré, Lumaco, Traillén, para poder solucionar todo el tema de la gente que se vio afectada. Porque un tema es la emergencia, donde la Ceremi del Ministerio acudió con ayuda para forraje para animales y otro tipo de ayudas están las casas de emergencia que ya se están construyendo, incluso se han entregado bien de definitiva, pero después viene la recuperación productiva. Y un sistema de riego es fundamental para que la gente recupere sus cultivos. Así que estamos trabajando en eso, es un concurso simplificado, no se va a durar más de un mes en esta postulación para que la gente cuente con un nuevo sistema de riego, pueda recuperar lo que se incendió o pueda también mejorar lo que lamentablemente el incendio arrasó. Son 80, ¿no? ¿Esa es la cifra que entró? El catastro de hoy día es exactamente 79, pero se sabe que por diferentes razones la gente estaba en su emergencia, no se visitó, entonces nosotros estimamos que esa cifra va a subir al menos a unos 100 sistemas de riego. Coordinadora, ¿qué va a pasar con esas familias? Usted decía que es un concurso que esperamos ande rápido, que salga todo rápido, pero ¿cuándo ya deberían estar estos sistemas de riego ya instalados? Nosotros como CNR y como Ministerio tratamos de actuar lo más dirigente posible, la verdad es que no tiene un horizonte de tiempo que debería ser ya este año puedan contar con su sistema de riego para la próxima temporada de riego que se viene, porque la verdad es que diferente es cuando a uno se le quema la casa en la ciudad, uno sigue trabajando y tiene ingresos, para la gente del campo el ingreso depende de los sistemas de cultivo, por tanto tenemos que actuar con diligencia, así que durante el año 2023 ya deberán contar con su sistema funcionando. Ahora este catástrofe todavía se está realizando, entendemos que hay quizás zonas de difícil acceso, ¿qué es lo más complicado de todo esto? Bueno, lo más complicado tiene que ver con que la información que dio la gente en principio iba a lo más urgente, a sus animales, a los animales que había que enterrar, a los que habían lamentablemente muerto, a la cosa más inmediata que tenía con el forraje para esos animales, y no siempre se dio la información respecto a su sistema, entonces, claro, llegamos a esta cantidad de 80 y puede ser más, entonces como hay que hacer como un rebarrido de estas comunas más afectadas para ver si hay que disponer más recursos para poder arreglar todo este sistema, así que en eso estamos, así que no hemos parado de trabajar en aquello, junto con los municipios de la región y de las comunas afectadas. ¿Es Mayeco la zona donde está lo más complicado? Claro, como te decía, sí, principalmente Mayeco y algunas comunas de Cautín, en Cautín tenemos Lautaro, que tiene algunos sistemas afectados, pero en Mayeco es la mayor cantidad, Purén, Lumaco, Traillén, en Cautín también está Cholchol, Galvarino, pero principalmente el gran número está en Mayeco. Bueno, y urge aún más cuando, como te lo decía, hay familias que perdieron todo y su única fuente de ingresos, son lo que les entrega la tierra y en esto el agua y sus sistemas de riego son esenciales, son fundamentales. La verdad es que sí, ellos sus ingresos los obtienen a través de sus productos que cultivan, el autoconsumo familiar también depende mucho de lo que cultivan, por tanto es fundamental que ellos cuenten con sistemas de riego. Tú sabes que la productividad aumenta en un porcentaje sumamente importante, es diferente tener un cultivo de frambuesas para la venta o un cultivo de hortalizas para el consumo, sin riesgo tecnificado, a con riesgo tecnificado. El aumento de la producción es considerable, por tanto tenemos que actuar rápido. Ese es el mandato del gobierno del presidente Boric, así en eso estamos en el día a día. Oiga, coordinador, y además se vienen algunas cosas interesantes, yo lo comentaba y se lo decía Miguel Ángel Carrillo, para generar conciencia no solamente de los adultos, sino que además de los niños y adolescentes que tienen que ver con la conmemoración del Día Internacional del Agua. A ver si nos puede adelantar algo. Sí, el día 22 de marzo, desde el año 1925, se conmemora el Día Mundial del Agua, con el objetivo de hacer conciencia, sensibilizar a la ciudadanía, en la importancia de cuidar este recurso que es tan fundamental para la vida, ¿cierto? Y quiénes son los más indicados hoy día para que nos apoyen en esta tarea, los niños, niñas y jóvenes. Por tanto, el día 24 de marzo, nosotros organizamos como ministerio, como gobierno, con también el apoyo del municipio, del mundo público y del mundo privado también, una corrida por el agua. A eso queremos invitarlos. Esta corrida por el agua van a participar fundamentalmente los colegios municipales, pero también estamos invitando a los colegios particulares subvencionados, particulares particulares, para que lleguemos a un gran número de niños y niños y jóvenes desde séptimo a cuarto medio, que podamos correr desde el parque Lacautín, un hermoso parque que tiene nuestra ciudad de Temuco, que hace muy poco fue inaugurado, hasta la Plaza de Armas y después volvernos a hacer el parque Lacautín, de tal forma de ir haciendo conciencia de la importancia del cuidado del agua. La verdad es que hoy día estamos en una crisis climática, que tiene como consecuencia una crisis hídrica, que nosotros decíamos que antes nuestra región no la afectaba, aquí llueve mucho, hay agua, pero lamentablemente el cambio climático y unas malas prácticas también, que muchas veces afectan al agua, nos tienen esta crisis. Hoy día tenemos una crisis hídrica, tenemos una crisis alimentaria a consecuencia de esa crisis hídrica que viene, digamos, bien cerca y que tenemos que hacernos cargo. Acá tenemos también a Rigoteo que nos acompaña y que va a acompañar a los niños a correr ese día, porque la verdad es que queremos visibilizar este tema. Es un tema que no está visibilizado. Hay otras situaciones que a lo mejor también se roban la agenda, que tiene que ver con las emergencias que tanto ocurren en nuestra región, con los incendios, pero también el agua es un tema que hoy día lo estamos viviendo. Nosotros tenemos déficit hídrico en la región, ya sabemos el tema de agua para consumo, tal vez el tema más relevante. A 10 minutos de Temuco tenemos gente que no tiene agua potable para consumir, le llevan camiones de aljibes. Por tanto, es un tema que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que trabajar en ello. El agua para la producción también es importante, porque mientras más riego tecnificado, por ejemplo, tengamos más uso eficiente del agua hacemos. Por tanto, tenemos que preocuparnos del agua de uso, consumo humano principalmente, y del agua para uso productivo, para tener mejores niveles de productividad con menos agua. Hacer eficiente este uso y cuidar el agua. Hay muchas acciones en la vida cotidiana que pueden ayudarnos a cuidar el agua. Así que en eso estamos trabajando, concientizando, estaremos con puntos de hidratación, estaremos con rigoteo ahí, participando y trabajando para que la gente venga a acompañarnos, y sobre todo los papás también, acompañen a sus hijos, a sus hijas, a sus niños, para que puedan venir a acompañarnos y hacer conciencia de este tema. Sí, y así como dice ahí en Rigoteo, ¿no? Yo cuido el agua. Miguel Ángel, no sé si tiene preguntas antes de conversar, bien digo, con el Ceremia de Agricultura, que también lo tenemos por acá. Sí, qué bueno, Cristian, porque una de las preocupaciones hoy día, y lo dijo su entrevistada, es que hoy día, a 10 minutos del centro de Temuco, hay gente que está recibiendo agua a través de camiones aljibes, porque la falta del agua, y no solo en verano, hay comunidades que viven todo el año con ese servicio. Entonces, se hace urgente, por ejemplo, poder solucionar el problema del agua y tenerlo permanentemente. Y aquí los APR, estos aprovisionamientos de aguas rurales, son determinantes. ¿Cuál es el trámite? Porque hay comunidades que precisamente están buscando la fórmula de poder integrarse a un APR, o, en definitiva, poder financiar un APR en su sector. ¿Cuál es el trámite que se debe recibir? Porque es una de las preguntas que me están haciendo acá. Sí, coordinadora, mire, hay una pregunta de uno de los seguidores, que nos está viendo a través de redes sociales, y nos dice, ¿cuál es el trámite que hay que hacer? Porque usted decía algo muy cierto, a 10 minutos del centro de Temuco, hay gente que se le lleva el agua potable con camiones aljibe. Pero, ¿qué hacer, o cómo hacerlo para poder, no sé, inscribirse en un sistema de APR, poder acceder a algún sistema de riego? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, hay dos, digamos, los dos temas, el agua para consumo y el agua para riego, ¿cierto? Del agua para consumo, hoy día el organismo competente es la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Ellos son los que elaboran diseños, ejecutan proyectos de agua potable rural, y trabajan fuertemente con los comités de APR. Yo creo que lo primero es organizarse como comité de APR, lo segundo, acceder a su municipio, ¿cierto? A través de los municipios, generalmente se posturan los proyectos, en las sesplas de los municipios tienen un encargado de proyectos que elaboró estos proyectos de agua potable rural para después acceder a un financiamiento de la DOH, un financiamiento del Estado, ¿cierto? para poder proveer de agua. Eso en cuanto del agua a consumo. Y el agua para riego, nosotros como CNR tenemos concurso durante todo el año, tenemos más de 30 concursos anuales donde nosotros trabajamos fuertemente con los municipios, con la gente que trabaja en el INDAP, en el PT y en el PROESAL para levantar demanda de agua para riego. La gente va al municipio, se inscribe para poder dar cuenta de que no posee agua para riego y luego busca un consultor que se coordina con la persona, con el agricultor o con la comunidad de agua, con la comunidad indígena, y ese consultor presenta el proyecto a la Comisión Nacional de Riego. Se llaman concursos, pero también hay recursos directamente canalizados para comunidades que así lo requieran y que tienen una urgencia de agua para riego. Se focaliza en recursos o se concursa a través de los concursos normales que tiene la CNR. Hoy día estamos trabajando fuertemente entre concursos de emergencia, pero también hay otros concursos que durante el año son concursos para mujeres. Hay dos concursos donde todas las mujeres que sean mujeres productoras pueden acceder y postular a los sistemas de riego, pero principalmente a través de su municipio, de las UDEL, que se llaman las Unidades de Desarrollo Económico Local de los municipios, pueden acceder y buscar un consultor y postular a la CNR. Nosotros como CNR, si quieren hacer más consultas específicas, estamos ubicados en Vicuña Maquina 41, entre Balmacea y Miraflores, y pueden acceder ahí e ir a hacer unas consultas pertinentes. Súper. Coordinadora, le agradecemos. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias, y los invitamos a la corrida del agua el 24 de marzo a las 10 de la mañana. Sí, mire, y vamos a hablar sobre eso con el Ceremi. Héctor Cumilaf, ¿cómo está Ceremi? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, saludar a Miguel que está en el estudio. Desde ya, invitarlo este viernes 24 a la corrida. Lo he visto por ahí que tiene buen ritmo. Sí, tenemos buen ritmo, pero en este momento la pierna, usted sabe, Miguel Ángel, que no acompaña mucho, pero empeño y la hacemos. Oiga, Ceremi, ¿esto es abierto a los establecimientos solo de Temuco? ¿O por ejemplo la gente para las casas también puede venir? No, esta es una corrida que está abierta a todo el mundo. Efectivamente, estamos trabajando con instituciones públicas como el municipio de Temuco para poder invitar sobre todo a los niños desde séptimo en adelante, ¿cierto? a que puedan participar. Es una corrida de 3,5 kilómetros, por lo tanto, es accesible, ¿cierto? para todo el mundo. Y la idea es que podamos llegar al mayor número posible porque en un contexto de cambio climático tenemos que asegurar el agua para las futuras generaciones. y es ahí donde nosotros queremos llegar porque los jóvenes, ¿cierto? es posible concientizar con mayor fuerza respecto a esta situación grave de déficit hídrico que de hecho el año pasado nos hizo olvidar un poquito porque llovió bastante en el invierno pero veníamos arrastrando ya una situación de casi 10 años donde teníamos muchas complicaciones, ¿cierto? para tener el acceso al agua. De hecho, lo hemos conversado en otras oportunidades, muchas familias de nuestra región se siguen alimentando o sea, se siguen alimentando ¿cierto? con agua con camiones aljibes, ¿no? Entonces son esas situaciones complejas que nosotros como Ministerio de Agricultura queremos hacer conciencia porque sin agua no hay alimentación. Próxima semana día y hora. La próxima semana el viernes 24 si me ayuda, Karina, ¿a qué hora es? ¿a qué hora comienza? Desde las 10 de la mañana, desde el parque Isla Cautín está, ¿cierto? la salida. Todo el mundo, ¿cierto? invitado a participar de esta gran corrida por el agua. Seremi, no puedo dejar de preguntarle por los temas que están ocurriendo, ¿no? Los casos de gripe aviar, ¿cómo se avanza en esto? ¿Qué va a pasar con los trabajadores, ¿cierto? que están en contacto con aves que están contaminadas o que están con este virus? ¿Cómo se avanza en esto? Bueno, ahí nosotros en conjunto con diversas instituciones, o sea, Senapred, el SAG, que es el ente técnico, ¿cierto? que se encarga de trabajar este tema, lo está haciendo, tenemos equipos especializados del SAG que están acudiendo a los focos que se están dando. Efectivamente, en estos últimos días hemos conocido dos nuevos focos, tanto en Victoria como en Traigem, por lo tanto estamos preocupados, estamos preocupados también desde el nivel nacional porque la idea es que no se nos escape de las manos, por eso hacer un llamado a la gente que cuando existe, ¿cierto? o vean algún ave que esté, que camine, ¿cierto? de forma extraña o que en un gallinero, ¿cierto? hay algún ave que muera repentinamente, pedirle que no los manipule, que llame al SAG, el SAG inmediatamente va a acudir, hacemos, ¿cierto? el cruce en el laboratorio para descartar que exista, ¿cierto? esta gripe aviar, en conjunto con salud también se ha acudido, ¿cierto? a las avícolas que existen en la región, tenemos tres avícolas que son bien importantes, se está trabajando con ellos, ¿cierto? para extremar las medidas de seguridad para evitar que este brote, ¿cierto? llegue a las avícolas. Esa es la recomendación, ¿no? a no manipular las aves que presenten algún caminar extraño o que hayan muerto repentinamente. Exactamente, esa es la recomendación y hacer inmediatamente el llamado al SAG, también, sobre todo a los pequeños productores, decirle que no tengan temor en hacer la denuncia al SAG porque existe un seguro que cubre, ¿cierto? cuando se produce el despoblamiento de los corrales, porque hay que decirlo, cuando encontramos un caso positivo en un corral, todas esas aves se tienen que eliminar, ¿verdad? Entonces, también hay que hacerle el llamado a la gente que no tenga temor porque hay un seguro, ¿cierto? que cubre a las aves que son despobladas por el SAG. Miguel Ángel Carrillo. Sí, lo importante es que también el llamado al consumidor respecto de las carnes blancas de pollos, pavos y huevos que la infección de la gripe avial no se transmite a través del consumo de estos alimentos, ¿verdad? A ver, Miguel Ángel hace también una aclaración y para que la gente lo tenga claro, ¿no? Esto se transmite ¿cómo? La gente, por ejemplo, que consume carnes blancas de pollo, gallina de campo, la cazuela, todo eso, ¿qué recomendación se le puede dar y qué información además? No, mira, ahí existen todas las medidas de seguridad, no hay ningún riesgo, ¿cierto? en el consumo de las carnes blancas y como te decía, no hay muchas posibilidades, ¿cierto? de que te vendan un animal, ¿cierto? que esté contagiado con gripe avial porque este virus es tan fulminante que la gente inmediatamente se da cuenta, ¿cierto? que no existen posibilidades de venderlo, o sea, en dos días ya tenemos, ¿cierto? podemos tener contagiado todo el corral, ¿ya? y a nivel industrial también, o sea, si el sac detecta, ¿cierto? que en una vícola existe un caso positivo, todas esas aves, ¿cierto? son sacrificadas, ¿ya? Ahora, mire, uno nunca sabe lo que puede pasar, en el caso, por ejemplo, de que una persona compró una gallina, no sé lo que sea, ¿no? y para consumo, ¿qué recomendación se le puede dar? ¿no consumirla o al momento de cocinarla, por ejemplo, el virus desaparece? Claro, o sea, eso es lo principal, ¿no? siempre tener una cocción del ave, o sea, eso es fundamental, ¿no? y ahí tenemos posibilidades de que se elimine ese virus, pero no existen estudios todavía, ¿cierto? que aseguren la transmisión de este virus al ser humano, ¿ya? o sea, hay sospechas, pero todavía no hay una certeza científica respecto a eso. Miguel Ángel Carrillo. Muy bien, nos parece interesante también llamar a la tranquilidad porque se está actuando responsablemente desde el mundo oficial, desde el gobierno para poder controlar este tema que sin duda es de preocupación porque estamos hablando de alimentos, que Cristian y que evidentemente la gente toma las precauciones para evitar también contagiarse con esta nueva situación después del coronavirus, después del ANTA, ahora tenemos esta fiebre. Así que bueno, Cristian, estamos bien, gracias por ese contacto y acepto el desafío del Ceremi, si es que él quiere correr, voy a correr con él en la prueba que él estime conveniente. Mire, yo no sé si podría, pero vamos a hacerle empeño, el próximo 24 desde las 10 de la mañana en la isla Cautín están todos invitados a participar de esta actividad. de esta actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!